que tengo esta hermosísima sabete que decirles buenos días y que los quiero muchísimo Buen día polinesios estoy aprendiendo portugués estoy aquí sola en el space porque mis hermanos han llegado muy tarde, estoy preparando un café me voy a marear y traigo tacones polinesios los amo polinesios estamos en un cuarto donde las personas se están volviendo locos gira gira qué pasa ok probándola está increíble está probando realidad virtual polinesios qué pasó, qué ves qué padre rafa está experimentando realidad virtual despacito 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 polinesios ya acabo teniendo mis amigos aquí en río vi a todos los criadores que están aquí por eso aquí por eso por eso chau 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 chau